Y fue un trabajo de inteligencia muy largo. Inteligencia, trabajo, tareas de campo, tareas en territorio, 3, 4 meses de investigación, con la colaboración de las autoridades, máximas autoridades del servicio penitenciario, eso hay que reconocerlo y resaltarlo. Y bueno, se logró una gran cantidad de pruebas. Esto había empezado por el tema de pedidos de coima, excepciones ilegales a cambio de beneficio. Cuando surgió el tema de ingreso de droga y otros elementos al penal, se la incorporó a la unidad fiscal, a la UFINAR, que son los fiscales especializados en droga. Y gracias a Dios tuvimos un resultado bastante exitoso, 37 allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia y prácticamente todo el plexo probatorio ya... ¿Va a continuar en otros lados? Esto fueron 37 iniciales, ¿hay más? Y habrá que ver qué surge del análisis, el examen que se haga de la prueba, lo que digan los testigos, lo que digan los imputados, habrá que... Hay una gran cantidad de celulares secuestrados, que habrá que hacer extracciones, y veremos si posiblemente esto continúa de alguna manera o no, pero el grueso del hecho que está investigado ya ha sido probado y demostrado.